Calidad de Vida es una presentación de Clínica Suizoamericana. Un gusto estar iniciando una nueva entrega de Calidad de Vida aquí en el país. Para hablar de los niños, nos debíamos y les debíamos a ustedes patologías del oído, de la nariz y de la garganta, patologías respiratorias en niños que son muy frecuentes y a temprana edad, como lo va a decir nuestro joven y experto invitado a su vez, el doctor Matías López, otorrino-laringólogo, docente del CLAE y de la Universidad de Montevideo. Doctor Matías, gracias por estar. ¿Qué tal Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Matías, ¿qué tan frecuentes son las patologías de las que hablaba de oído, garganta, nariz en los niños? La patología de otorrino en los niños es tremendamente frecuente y tenemos que prestarle mucha atención a la evolución, al crecimiento del niño, porque depende de la etapa en la cual está el niño, qué patología va a presentar. No tenemos que entender al niño como un adulto chiquito, sino como un individuo dinámico que va creciendo, que va pasando por diferentes etapas y allí es que se van a presentar diferentes patologías. Por ejemplo, cuando tenemos un recién nacido, allí tenemos que prestar atención a lo que son las malformaciones congénitas, alteraciones anatómicas que puede haber habido durante el embarazo. También tenemos que prestar atención a las hipoacusias en el recién nacido. Todo recién nacido en el Uruguay le hacemos un screening auditivo para identificar si no tiene una sordera de nacimiento. Y a medida que el niño va creciendo, empiezan a aparecer entre el año y los dos años, hasta los cinco o seis años, frecuentes infecciones respiratorias que tienen sus explicaciones. Después, cuando ese niño se convierte en un adolescente, ahí sí se empieza a parecer un poco más al adulto. Entonces, son patologías muy frecuentes que depende de la etapa en la cual está ese niño creciendo, se va a manifestar. Hablemos de la otitis. Bien. La otitis es tremendamente frecuente en los niños y eso tiene su explicación. ¿Por qué hay niños que hacen tantas otitis? Sí. La otitis en los niños, la más frecuente es la otitis media. La otitis media es una infección, una inflamación del oído medio. Está vinculado a las infecciones respiratorias. Y la explicación por la cual algunos niños repiten tantas otitis, en primer lugar, es que el sistema inmunológico del niño no tiene la madurez que la de un adulto. Claro. En segundo lugar, hay un tema de inmadurez del tubo que comunica el oído con la nariz. Se llama la trompa de eustaquio. Es inmaduro ese tubo y determina que las infecciones de las vías respiratorias rápidamente terminen atrás en el oído. Entonces, es muy común que el niño preescolar, escolar, entre dos años, cinco o seis años, haga infecciones de tipo otitis media a repetición. Hasta dónde es normal tres otitis, cuatro otitis, a veces cinco o seis otitis en el año, puede ser normal en un niño y está fundamentalmente vinculado a esa inmadurez. No solamente desde el punto de vista inmunológico, sino también de la trompa de eustaquio. Claro. Pasemos a la rinitis. Bien. La rinitis también es un fenómeno tremendamente frecuente. Lo vemos un poquito en los niños un poco más grandes. Más grandes. El principal tipo, por supuesto que hay rinitis del tipo infeccioso, virales, esas son tremendamente frecuentes, las infecciones respiratorias. Y la otra que tenemos muy frecuente es la rinitis alérgica, ¿verdad? Donde un alergeno determina un proceso inflamatorio en la nariz y esas rinitis alérgicas las vemos ya en el niño un poco más grande. De repente de ocho, de diez o de doce años, ese preadolescente que comienza con picazón en la nariz, con estornudos, con una rinorrea tipo agua que le cae siempre en la nariz, que eso se reitera en el tiempo, ¿está? Entonces eso no es una infección respiratoria. Eso es un proceso alérgico de las vías respiratorias altas. Saltiemos y pasemos a la faringitis. Bien. La faringitis se define, son muy comunes, todo esto de itis. Itis. Itis implica inflamación. Inflamación. Entonces si es otitis es inflamación del oído, si es faringitis es inflamación de la faringe, y la faringe es la garganta. Si es amigdalitis es inflamación de las amígdalas. Entonces la faringitis es ese proceso inflamatorio en general de causa infecciosa de la garganta. La gran mayoría de la faringitis en los niños chicos son de causa viral. Es un virus, no es una bacteria. Por lo cual no deberíamos de hacer antibióticos. Diferente es cuando ya hay un compromiso más importante de las amígdalas, que tenemos amigdalitis, pues ahí sí a veces tenemos que hacer antibióticos. Y lo más importante es tener un diagnóstico etiológico de la causa. Y hoy en día hacemos aspirados de la nariz, aspirados de la garganta, donde podemos identificar diferentes virus, podemos hacer un exudado de la garganta, que identificamos si hay una bacteria. Entonces recién ahí, cuando tenemos una faringitis o una amigdalitis que la causa una bacteria, pues ahí sí optamos por el tratamiento antibiótico. Pero en los niños, insisto con esto, la gran mayoría de la faringitis son procesos virales. Es un virus, no es necesario hacer antibióticos. Que es una costumbre que está muy incorporada a los uruguayos, el uso de antibióticos. Es muy común que los padres nos pidan antibióticos, estamos... Y en realidad, si es un proceso viral, no tiene ningún sentido hacer antibióticos. Lo único que estamos haciendo es generando más resistencias bacterianas. Y el día de mañana, si nosotros le damos mucha presión de antibióticos a esas bacterias, pues nos quedaremos sin antibióticos. Por lo cual, hay que hacer un uso racional de los antibióticos. Y en países del primer mundo, es muy común que esto esté muy protocolizado. ¿Ah, sí? Sí. Y no es habitual, estamos... Esa prescripción tan generosa de antibióticos que hacemos en el Uruguay. Doctor, usted citó recién al pasar, y me gustaría ahora enfocar el tema a las amígdalas y a las vegetaciones. Vegetaciones. Perfecto, perfecto. Es un tema frecuente en los niños. Lo más frecuente es que esta patología de amígdalas y vegetaciones se manifieste aproximadamente entre el año, los dos años... Temprano. ...y los cinco o seis años de vida. ¿Qué son las amígdalas y las vegetaciones? Es un tejido más bien de tipo sólido, inmunológico. Es un tejido que pertenece al sistema inmunológico. Y ese tejido está puesto en la puerta de nuestras vías respiratorias. Y la puerta es la cavidad oral, la nariz. Entonces, por detrás de la boca tenemos esas dos pelotitas, ¿estamos? Que es un tejido inmunológico, que son las amígdalas. Y por detrás de la nariz, en la parte de atrás de la garganta, tenemos también un tejido sólido, inmunológico, de defensas, que se llaman las vegetaciones o las adenoides. Entonces, ese tejido está puesto allí para tomar contacto con las infecciones, con las infecciones respiratorias, y a partir de ahí desencadenar una respuesta inmunológica, una respuesta de defensas. ¿Qué es lo que pasa en algunos niños? La sucesión de infecciones respiratorias determina que ese tejido, amígdalas, atrás de la boca, vegetaciones, atrás de la nariz, comience a crecer, se comience a hipertrofiar. Y si las amígdalas y las vegetaciones toman un tamaño demasiado importante, allí es que termina siendo totalmente contraproducente. Entonces, cuando tenemos síntomas obstructivos importantes en vías respiratorias altas, o tenemos infecciones a repetición, y nos encontramos con amígdalas grandes, con vegetaciones importantes, es ahí que tenemos que considerar la posibilidad de una cirugía, que es sacar amígdalas y vegetaciones. ¿Con frecuencia se llega a la cirugía, Matías? Es tremendamente frecuente. Vivimos una situación interesante en la pandemia, y es que estábamos todos muy aislados, todos muy confinados. Los niños no iban al jardín, no tenían infecciones respiratorias. Los niños chicos pasaron muy bien la pandemia. Ese niño de 2, 3 años que no estaba yendo al jardín, que no tenía contacto social, pasó muy bien. Entonces, durante la pandemia es increíble, pero todos esos niños muy tapados que teníamos antes desaparecieron, y durante mucho tiempo no operamos niños con amígdalas y vegetaciones. No tenían la sucesión de infecciones respiratorias. Nuevamente ahora, todos los niños al jardín, muchas infecciones respiratorias, y a partir de ahí comienza a hipertrofiarse ese tejido. Entonces, cuando nos encontramos un niño con amígdalas grandes, con vegetaciones grandes, que le genera obstrucción, que le genera infecciones, pues ahí tenemos que plantear la cirugía. Es tremendamente frecuente. Es una cirugía técnicamente muy sencilla, por supuesto que va con anestesia general. Es una cirugía que se hace a través de la boca, que lleva unos 30 o 40 minutos. Lo que hacemos es resecar las amígdalas, resecar las vegetaciones. Insisto que técnicamente es muy sencillo. Y cuando la cirugía está correctamente indicada, es decir, un niño que tiene ronquidos, que tiene apneas, que hace pausas respiratorias, que hace muchas infecciones, es maravillosa la cirugía. ¿Por qué? Porque al destapar las vías respiratorias, ese niño, claro, que le cambia la calidad de vida drásticamente. Sin duda. Matías, ¿son frecuentes los sangrados en los niños? Los sangrados en la nariz es una consulta muy frecuente. A veces incluso los pacientes vienen un poco alarmados, estamos por el síntoma de sangrado en la nariz. Pero hay que transmitir total tranquilidad, que en general es una enfermedad, es una patología totalmente benigna y banal. Y hay muchos mitos con respecto a los sangrados en la nariz y algunos los voy a mencionar. Lo primero es que sangra la nariz y es sinónimo casi que de tengo presión alta. Pues eso no es así. No es así. En los niños, cuando les sangra la nariz, es una causa local de la mucosa de la nariz, seguramente por un refrío o por una rinitis, y no tiene absolutamente nada que ver con la presión. Lo segundo es por qué es tan frecuente los sangrados en la nariz y eso tiene su explicación. La mucosa nasal está llena de estructuras vasculares, llena de venas y pequeñas arterias para lograr calentar el aire. Y en los niños, por ejemplo, tenemos sefracción, rotura de esas pequeñas venitas y eso es lo que determina el sangrado. Lo otro es cuando sangra la nariz, la posición de la cabeza, siempre la cabeza, hay como una creencia, vamos con la cabeza para atrás, pues eso no es así, la cabeza va para abajo. Si colocamos la cabeza para atrás nos tragamos la sangre y eso es un desastre, o sea que es preferible que la sangre salga para afuera y no me la trague, entonces la cabeza va para abajo. Y lo segundo que tenemos que hacer es comprimir la nariz, comprimir el tercio inferior de la nariz. Nada de comprimir acá arriba, aquí hay un hueso que no vamos a comprimir, entonces comprimimos acá abajo. Y lo otro es que en general con algún ungüento, como alguna crema, como puede ser efatracina, mupirocina, simplemente con eso logramos estabilizar un poquito esa venita que se rompió y en general no es necesario hacer absolutamente nada más. Nada más. Y si tengo en el comienzo una referencia a las hipoacusias, a las sorderas. Bien. ¿Son frecuentes? ¿No son frecuentes en los niños? Sí, sí. Son frecuentes, bien interesantes y ahí nos tenemos que referir un poco a la etapa del niño. En el recién nacido nosotros tenemos la obligación de identificar. Si hay una sordera genética o congénita, la tenemos que identificar porque tenemos que actuar rápidamente. Ese tipo de sorderas son poco frecuentes, aproximadamente es uno de cada mil nacidos vivos, va a tener una sordera severa o profunda. Quiere decir que en Uruguay nacen aproximadamente 50 mil niños al año, o sea que estarían menos, 40 creo. Menos. Ha bajado. Un desastre. Ha bajado Matías y es un tema que nos preocupa a muchos porque la población no crece. Y se envejece cada vez más. Y la población, saltamos a un tema completamente distinto. Pero me parecía importante hacer la precisión porque se dan las dos situaciones. Población que no crece, que bajan los nacimientos, los fallecimientos al margen de que ha aumentado notoriamente la expectativa de vida y tenemos una población envejecida. Digo, pero preocupa y lo vamos a abordar en una próxima entrega y se lo decimos a la teleaudiencia qué consecuencias trae esta drástica caída de los nacimientos en nuestro país. Ahora sí, te seguimos escuchando, Matías. Entonces, en esos niños recién nacidos en el cual hay sospecha de una hipoacusia, ahí rápidamente tenemos que actuar, porque tenemos que estimular sus neuronas auditivas, tenemos que estimularlo con un audífono, con un implante coclear. Esas sorderas en el recién nacido son poco frecuentes, por suerte, pero sí tenemos que tener un alto índice de sospecha porque las tenemos que captar y tenemos que actuar. Las que sí son muy frecuentes, pero no tan importantes, es en el niño un poquito más grande, de 2, 3, 4, 5 años, el cual, vinculado a eso que hablamos de la inmadurez, de las infecciones respiratorias, mocos, secreciones de las vías respiratorias, se me van para atrás para el oído medio. Entonces, el oído medio queda ocupado con un poco de moco y eso da una sordera en torno a un 20, un 30%, y esa sí es una consulta tremendamente frecuente. Hasta un 20, un 30% de niños chicos en invierno tienen moco en el oído medio. Eso no tiene mayor trascendencia clínica, pero es una consulta muy frecuente y en general la resolución de ese moco termina siendo espontánea. Es decir, el niño va creciendo, va madurando su trompa de obstáquio, llega el verano y es allí cuando ese oído medio se ha sustituido nuevamente el moco por nuevamente aire y el oído comienza a funcionar bien de vuelta. Matías, creo que has repasado todas las patologías, ¿no? Un poco sí. ¿Pendientes de oído, nariz y garganta de los niños o quedaría algo pendiente? Bien, creo que es eso. Creo que como torrino nos tenemos que ir adaptando un poco al crecimiento del niño y estar siempre alerta, porque a medida que el niño va creciendo son diferentes las patologías, las enfermedades, las presentaciones, entonces tenemos que estar siempre alerta. Siempre alerta. Doctor Matías López, un placer haberte tenido en Calidad de Vida. Hacía muchos años... Hace tiempo que no venía, ¿verdad? Hacía muchos años que no estabas con nosotros y hemos logrado traerte para que des una clase, ya que sos docente en la Universidad de Montevideo, docente en el CLAE, y has demostrado una claridad, una precisión, un conocimiento de la materia. Sos sin duda uno de los otorrinos de mayor destaque en nuestro país, a pesar de tu juventud. Un placer y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Nosotros nos despedimos de ustedes en Calidad de Vida, aquí naturalmente en el país, y como siempre les digo, el reencuentro será la próxima semana. Calidad de Vida fue una presentación de Clínica Suizoamericana. Calidad de Vida